Hoy vamos a ver entonces el tema 1 y vamos a empezar a centrar un poco lo que es el contenido de la asignatura, que es la psicología social, y vamos a empezar a apuntar conceptos, apuntar fenómenos en los que vamos a ir incluyendo más adelante. Hoy es como un tema un poco más introductorio, más general, si cuando lo leáis o si lo habéis echado un pequeño en los casos veis que hay muchas referencias al tema 4, al tema 3, al tema 10. Esto no significa mucho menos que el material del tema 1 no sea material de examen, sino que estamos un poco como viendo de qué va a ser la psicología social. Y eso es un poco a lo que vamos a tratar de dar respuesta en la tutoría de hoy. Entonces entendemos que la psicología social es la ciencia que estudia el comportamiento de las personas cuando actuamos en la sociedad, en ese contexto social que comentábamos ya el otro día cuando empezamos a decir que iba un poco a esta semana. Y el contexto social sería cualquier entorno en el que hay otras personas, para empezar a tener una idea. Entonces la psicología social tiene tres grandes áreas, una es la parte teórica, nosotros eso es el que nos hemos comentado sobre todo, de la teoría la psicología deriva la segunda parte que es la investigación y de la investigación debe derivar la aplicación práctica. De hecho, es una crítica que se ha hecho a la psicología en general en el periodo crítico de la psicología, pero en el caso de la psicología social no ha sido una crítica que ha tenido tanto impacto porque siempre ha habido un interés entre la investigación y la aplicación. Entonces normalmente vamos a tratar de estudiar fenómenos que van a tener una aplicación o un impacto en la vida diaria de las personas. Bien, entonces decimos que es la disciplina científica que es la relación entre los procesos psicológicos, que serían los que pasan dentro del individuo, y el contexto social en los primeros momentos. Entonces estaríamos hablando de cómo las personas pensamos y sentimos acerca de los demás y cómo nos estamos incluyendo mutuamente porque hay una interacción todo el tiempo recíproca, a veces es más verbal y a veces también está incluyendo lo no verbal. Si yo, por ejemplo, yo estaría viendo vuestras caras de aburrimiento y entonces esa información me estaría viniendo a mí y yo podría ignorarla o hacer algo. Entonces es lo más dinámico, o de lo más fácil que lo que sea. Entonces siempre estamos hablando de una influencia mutual. También vamos a estudiar cómo nos comportamos y relacionamos unos con otros. Fundamentalmente es la persona con otros pero vamos a tratar también a ver algunas cosas que tienen que ver con grupos y cómo el hecho de la pertenencia a un grupo también afecta a cómo el individuo se manifiesta con otros. Y cómo pensamiento, emoción y conducta incluyen en el contexto social. Cuando hablamos de pensamiento, emoción y conducta, nos estamos refiriendo a procesos internos en el mundo. Cómo pienso, cómo me siento y, en consecuencia, cómo tengo con respecto de la vida. Esa es la parte que se sucede en el mundo. Entonces, vamos a estar hablando de fenómenos tremendamente familiares que, cuando los vamos a estar viendo escritos en el manual, los van a aparecer como muy de sentido común. Pero hay tres diferencias básicas entre lo que es la psicología social y el sentido común. La psicología social intenta explicar, no describir cómo había sentido común. Es decir, claro, cuando uno lo lee, dice, claro, esto es evidente. Sí, pero para eso hubo una investigación que corroborara que eso, que nosotros ya pensábamos que era así, efectivamente se debía estar de esas cosas. También la psicología social busca las causas para poder hacer predicciones, ¿vale? De los fenómenos antes de que esto se ocurra. Por ejemplo, podemos querer predecir intenciones de conducta hacia el ciclaje, hacia el ejercicio físico, para promover, por ejemplo, conductas saludables o conductas a favor del medio ambiente. Y también, otra diferencia fundamental, es que la psicología social utiliza el método científico, ¿vale? Y esto es el método científico y sistemático. No, a mí me parece que las cosas son diferentes de esta manera, como habíamos con el sentido común. ¿Vale? Pero como os digo, muchas de estas cosas que vamos a estar viendo son tan familiares, tan obvias a veces, quiero hablar y digo, ¡ah! Pues así, seguramente. Bien, también hay que hacer una diferencia entre lo que es la psicología social y la sociología. Tenemos aspectos muy comunes porque nos interesan cosas muy similares, entonces desde el foco de investigación, la diferencia va a estar fundamentalmente en el foco de investigación, ¿dónde ponemos el acento? Mientras que la sociología la pone en el contexto social, estudiando el entrenamiento de los grupos, propiamente, en las sociedades, en la psicología social nos interesan las relaciones en el contexto social, ¿vale? Y los procesos psicológicos que suceden en ese contexto social. Entonces, como conclusión a qué es esto de la psicología social, podríamos decir que se interesa a toda la sociabilidad del ser humano, su capacidad y su necesidad de relacionarse. Y tenemos una serie de principios básicos de nuestra disciplina, que es los que vamos a hablar. Generalmente, el primero podría ser aplicable casi a cualquier materia de psicología. ¿Vale? Siempre hay múltiples determinantes de los procesos, en nuestro caso los procesos psicosociales. Pero en el caso de los procesos del individuo o los procesos grupales, nunca podemos hablar de que haya una causa única. ¿Vale? Siempre hay diferentes factores que están llevando a que suceda un fenómeno u otro. Entonces, los procesos psicológicos, entendidos por pensamientos, sentimientos y conducta, esto os lo voy a repetir hasta que saluráis. ¿Vale? Vale, saliendo una y otra vez hasta que nos quede clarísimo que procesos psicológicos son pensamientos, emociones y conductas. ¿Vale? Son el producto conjunto de tres factores. Por un lado está la influencia que tienen los demás. Por otra parte están nuestras propias características personales. Y después nuestra naturaleza biológica. Va a estar influyendo todos. El segundo de los principios es la influencia de los demás. Entonces, nuestros pensamientos, emociones y conductas, otra vez, son en parte producto de la influencia de los demás, que puede ser consciente o inconsciente. ¿Vale? Yo puedo estarme dando cuenta de cómo me afecta, pues, el ambiente de la casa a la hora de estar, por ejemplo, atendiendo aquí. Pero a lo mejor hay otros factores inconscientes que sí que están teniendo un efecto de los que yo no me doy cuenta, pero que, sin embargo, afectan a mi conducta. ¿Vale? Entonces, aquí ya empezamos a introducir un concepto que es importante de cara a examen y que lo preguntamos un monitor de veces. Un ejemplo de este efecto inconsciente es el efecto de la mera exposición. ¿Vale? Y un ejemplo muy bueno lo encontramos en el cuadro 1.2 con el experimento de triplet. ¿Y qué nos dice el experimento de triplet? En esencia, que los ciclistas que pedalean juntos muestran una mayor intensidad de pedaleo que los que hacen solos. ¿Vale? Si habéis ido, por ejemplo, a una clase colectiva en algún gimnasio, pues, no es igual de motivador. Y que podemos observar a nosotros mismos. Y de hacer bicicleta solo, quiero más clase de spin. ¿Dónde está el profesor? Hay una música, ves que todo el mundo está motivado, ¿vale? Entonces, ahí podemos ver cómo hay ese efecto de que la mera exposición a otras personas que están en ese mismo contexto social tiene un efecto sobre los que hacen. ¿Vale? Entonces, el efecto viene a ti, para que esté bien claro, que la siempre presencia de otros incluye aumentando la motivación de cada una de ellas para avanzar la carrera. Hablamos de la motivación. ¿Vale? Esto es lo que nos dice tripleto. Y después, posteriormente, otro autor, Capón, nos aporta algunos matices que también son muy importantes de cada pesado. Entonces, este otro autor dice que la presencia física de otros incrementa la motivación, entendiéndose en este caso como la intensidad del pedaleo, pero hay dos matices. ¿Vale? Si la tarea es fácil o la persona es muy hábil y es tan atarea, la motivación sí que va a incrementar. Pero si la tarea es difícil o la persona es experta o está aprendiendo o es poco diestra, entonces la motivación incrementa la intensidad del esfuerzo, la persona va a tratar de hacerlo aún mejor, se va a implicar más, pero se cometen más errores. ¿Vale? Entonces, es muy importante esta parte de que cometemos más errores, por lo tanto, esto implica que hay prejuicios sobre el movimiento de este caso. ¿Se entiende bien? Bien, otro segundo ejemplo de la influencia son que nuestras creencias, nuestros valores, también son influidas por los demás como consecuencia de que vivimos en una sociedad y en una cultura. Y según la sociedad o la cultura y la que vivamos, así van a ser nuestros valores. No son los mismos los valores de una cultura española que los de la americana o la africana o la china. ¿Vale? Hay un efecto macro de esa cultura o esa sociedad. ¿Vale? Aquí, esto está un poquito diferente de vuestro libro, pero está mucho mejor explicado en esta parte, porque ahí simplemente lo menciona, y en el manual anterior tenía un poquito más extensos, así que me voy a permitir explicarlo un poquito mejor. Y viene a hablar de esa parte de la influencia. ¿Vale? Entonces, no es necesario para que existe influencia que otros estén presentes o que tengan intención de influencia. ¿Vale? Y eso es un poco lo que recoge Olpo en su sitio de influencia. Olpo es uno de los autores fundamentales de psicología social, así que este es uno de los que sí que es a base. ¿Vale? Y en esencia, Olpo viene a decir, y luego nos metemos en su ciclo, que pensamiento, sentimiento y conducta son influidos por la presencia real, imaginada e implícita. ¿Vale? De manera que lo que tenemos es un contexto social en el que tenemos la persona con su pronunciación psicológica, los otros, y una interacción constante que está sucediendo y conforma a este contexto social. ¿Vale? Bien, en este contexto mundial, la presencia puede ser real o física, le llamamos de las dos maneras, cuando uno se encuentra en el mismo espacio físico que otros. Podríamos poner como en contra el contexto clásico. ¿Vale? Yo sería en este caso la persona y vosotros conformaríais ese otro contexto social. ¿Vale? Y estamos teniendo esa identidad de la filtróca que le pide a la persona. ¿Presencia imaginada? No sé si es una alimentación mental que me hago de otros. Por ejemplo, cuando yo he tomado una decisión y pienso, ¿qué opinará mi familia de esto? ¿O qué opinará mi terapeuta de esto? ¿O mi amiga María de mi decisión? ¿Vale? Entonces, María no está ahí a la mía a la hora de tomar una decisión. Pero sí que me afecta su influencia porque yo me imagino cómo ella piensa acerca de la decisión que yo hago. Y luego tenemos la presencia implícita, que es a través de las normas sociales o las costumbres, de manera que a lo mejor, por lo tanto, estamos en el hall de la UNED, estamos hablando con alguien, pensando que es un compañero, y de repente me dice, no, yo soy el director de la UNED. ¿Os comportáis exactamente igual con él, sabiendo que es el director de la UNED, un compañero? ¿O no? Eso es un ejemplo de presencia implícita. De alguna manera, cuando descubrimos que alguien tiene un determinado estatus, no es lo comportamiento que pasa. Entonces, podemos tener esa influencia a través de la visión real, imaginada o implícita. Y siempre la influencia y dirección normal. Eso es muy importante que nos pierda. Siguiente de los principios. Es este que le llamamos realidad objetiva versus realidad construida. Bueno, pues la realidad social nos afecta a través de cómo vemos y cómo interpretamos nosotros la situación. Porque la situación es, en teoría, la misma exactamente para todos. Pongamos que tenemos una empresa con un ambiente X, en la que hay un colegio de jefe nuevo, tareas y vemos diferencias en cómo los trabajadores reaccionan más ambiente. Uno a lo mejor está muy motivado y el otro está con un estrés brutal porque se sobrepasa el cambio o las tareas. Y cuál es la diferencia cuando lo que está sucediendo es exactamente motivado para nosotros. Y qué pasa dentro de un ambiente humano. ¿Cuál es la diferencia? De una manera del proceso de interpretación que tú haces de la situación. Entonces, si uno lo vive como, ah, qué bien, te puedo con esto, se va a mostrar motivado. Si siente que en las tareas son demasiadas, hay demasiados cambios, pues se va a mostrar estresado. Entonces, la realidad es la misma, pero la persona hace una construcción de la realidad, hace una elaboración de esa información. Entonces, la percepción y la interpretación dependen de los procesos psicológicos básicos y minasales, que son convicción, motivación, influencia, etc. Y esta forma tiene una construcción de esa realidad. Recibimos una serie de estímulos, cada persona los elabora de una manera determinada y da lugar a una serie de pensamientos, emociones y conductas que van a ser diferentes para mí, que para ti, que para ti o para cualquiera de nosotros. Entonces, a través de los procesos psicológicos, bueno, en esencia, lo que decía antes, ¿no? Que una misma situación puede ser vivida con dos personas en forma mínima. Con el ejemplo del estrés, que yo creo que son muy claras. A ver, a ver, es la situación con los exámenes. Cuando nos ofrecemos a ellos. Vamos a ver que hay personas que están histéricas, que no pueden comer, que se les tira el estómago, otros que están atacando la nevera constantemente, otros que no duermen y otros que los duermos totalmente bien van a dar un paseo, ¿no? Ahora, los exámenes, el mismo factor. Esto es cómo lo decimos y cómo lo interpretamos. Y por último, de los principios básicos, es la importancia del pensamiento no racional. ¿Vale? Los modelos clásicos, que tendrían que en esa mente funciona de forma racional y lógica, de manera análoga a cómo lo haría un ordenador. Entre información, se procesa de una forma sistemática y sale un presentado. Bueno, bien, ya sabemos que esto no es así. Actualmente sabemos que podemos hacer dos tipos diferentes de procesamiento. Podemos hacer un procesamiento con un siente y deliberado. Por ejemplo, el que realizaríamos con este tema de una decisión importante, no la tomamos normalmente a la ligera, ¿no? Por ejemplo, si tengo que decidir si cambio de empresa o no. Es una decisión que tomo así, ¡hala, esta, venga! No, papá, hacemos un análisis. ¿Cuánto nos la va a pagar aquí? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué horario no tiene? ¿Qué implica el cambio? ¿Qué tipo de contrato me hace? Entonces, estamos haciendo un análisis profundo y sistemático de toda la información. Y después, pues, ¿lo compensa hacer el cambio o no lo compensa? Pero, otras veces, hacemos un procesamiento más inconsciente y automático. Porque no podemos estar todo el tiempo haciendo un procesamiento tan elaborado y tan sistemático. Porque nuestro sistema es absolutamente incapaz de verlo. Entonces, hay muchas decisiones que tomamos como atajos. Entonces, esto lo vamos a ver más en profundidad en el tema 3. Pero esto nos permite ahorrar tiempo y ahorrar esfuerzo cognitivo. Y, en general, suele funcionar bien. No suele llevar a tomar buenas decisiones. Pero también implica una serie de sesgos. Vale, os pongo un ejemplo de esto. Si yo, por ejemplo, calculase cuántos alumnos vais a aprobar psicología social basando en medios que se han presentado el año pasado y los que han aprobado, bueno, pues puedo tener una aproximación. Pero, ¿sería una manera, un cálculo bueno para hacer esto? No. Porque hay otros factores que a lo mejor en este curso son diferentes del curso pasado que yo no estoy cuantificado. Vale, entonces, bueno, pues podría tener una idea. Pues, más o menos, en estas enlaturas que le voy a aprobar, pues estoy diciendo una mentira cochina que no cuantos, ¿eh? 50%. Vale, porque otros cursos lo han hecho. Pero yo no significaría que este curso será lo mismo. ¿Vale? Porque a lo mejor el número de números es diferente o hay otras cuestiones. Bien, vamos a ver un poquito de los procesos psicosociales y su interconocencia. Entonces, tenemos cuatro tipos de procesos que van de lo micro a lo más. Tenemos los procesos individuales, que vamos a tener más sensibilidad en ellos. Interpersonales, que generalmente abastan tú a tú, o yo, o yo, o yo, o yo, o yo, o tres. Grupales, cuando estamos hablando de un grupo, frente a otro grupo. Y societales, cuando ya hablamos de cómo afectan la sociedad o la actividad en los procesos individuales. Y vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Bien, entonces, en cuanto a los individuales, solo se ocurra dentro del individuo, pero siempre hay un referente social. Es decir, otros, ese contexto social lo empezamos a hablar. Por ejemplo, las reacciones emocionales que tengo, ¿vale? Por ejemplo, cómo yo me siento ante vosotros en esta clase, o cómo os sentís vosotros, o cómo yo vivo y por primera vez en la tutoría, ¿vale? Eso suscita una reacción emocional que tiene que ver con qué pasa en este contexto. Se siente seguro de venir aquí, la profesora sabe a la parte, no lo es, me siento cómodo, me acuerdo una con la que estábamos en Santiago, que estábamos todos, que queríamos escondernos debajo del superficie. porque la mejora Igal, la profesor, era de futuro. Y esto es un problema, le damos toda una tensión, además era obligatorio de vivir, porque de aquellas no era obligatorio de vivir casi nada, pero en su miniatura sí, y entonces era horroroso. Era una reacción emocional completamente distinta de lo que podía ser la clase de menú. También en los profesores de Igal decimos las atribuciones sobre la conducta de Igal. Como yo me explico el comportamiento de la otra persona, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, o este asentado. Si no lo saben, por ejemplo, esperan sacar un notable, que nos contamos un 5. Si no espero notar y que encuentro un 5, pues eso es un concepto que lleva a que apenas explicamos qué ha pasado. El profesor me tiró la niña. Esto no lo podemos utilizar alguna vez, ¿no? Era muy difícil, aquel día no había dormido, no estudié demasiado. Entonces vamos a encontrar diferentes focos donde ponemos la causa. El profesor me tiró la niña sería una causa extrema. Ya luego vamos a ver en el tema 4. Pero si yo digo, no estudié suficiente, estoy haciendo un propósito de atribución en un programa. Voy soltando así cosas de dos temas, pero para que entendamos mejor qué son estas palabras. O la impresión del otro, la primera vez que lo vemos. ¿Os ha pasado alguna vez que os hicisteis una idea de... A nuestra leche de matada de presentar me parece una idiota, que es más muy cara. Esto la conoces mejor y es una no presión de la gama. Pero inicialmente nos hacemos una percepción del otro pues en función de lo que nos muestra en este momento. Y de lo que nosotros anticipamos a partir de su... Como un aspecto físico, cómo ha hablado, cómo se ha mostrado en su corporalidad, etc. Bien, en los procesos individuales un matiz muy importante es entender que son también sociales porque tenemos este referente del otro. ¿Vale? Pues son individuales, pero pues si me preguntan... ¿Los procesos individuales son también sociales? De alguna manera, pues habría que contestar que sí. Los procesos interpersonales se producen con la influencia mutua de dos o más personas. Los individuos deben estar relacionándose entre sí como personas individuales y no como miembros del grupo. Es decir, si yo estoy aquí como Miria y no como una representante de la UNED. O si dos personas están hablando de fútbol y son María y Pepe y no son... No actúan como representación de los hinchas de un grupo y de otro. ¿Vale? Porque ahí se activan procesos diferentes. Entonces, un ejemplo de un proceso interpersonal sería una discusión entre los individuos de una pareja o entre los amigos. Y es uno y ocho. Y lo que sucede entre ese uno y ese otro. Bien, procesos grupales. Si necesitáis pararme, me decís, ¿eh? Claro que esto no se atiende, o digamos las gente más, lo que le dices, de ese. En ese caso, tienen lugar dentro de los grupos, por ejemplo, esos procesos de liderazgo. No puede haber liderazgo sino en un grupo de liderazgo. ¿No? Procesos de cohesión, que tienen que ver con si el grupo está unido o alucinado, combinado, cada miembro va por un lado. ¿Qué ejemplo de un grupo no muy cohesivo tenemos todos los días en nuestro diario? ¿Qué partido? Por ejemplo, estamos viendo que hay voces residentes, entonces a mí no podríamos decir que esto es un grupo cohesionado. O el fenómeno de holgazanería grupal que seguro que todos los que estáis aquí habéis experimentado algo. Es lo que pasa cuando te piden que hagas un trabajo en grupo y trabajan un par de ellos y el nuestro pide de dos años. A este fenómeno le llamamos holgazanería grupal. Entonces, a lo largo de la evolución, la inclusión en grupos ha sido importante porque nos ha tenido la adaptación agneria y la supervivencia, por eso nos tendremos a agrupar. Y la adaptación más importante ha sido la social. Organizar en grupos que nos ha permitido tener una buena adaptación. Esto a lo mejor es mucho más claro si nos remontamos muchos años atrás cuando había que hacer grupos para trazar, para recolentar, para conseguir refugios. Es mucho más fácil deber o mejor que ahora, pero igualmente también es importante. En cuanto a esta parte de los grupos, el cuadro 1.3 es muy importante. Vamos a hablar un poquito ahora. Habla de la relación entre el individuo y el grupo. Entonces, pertenecer a los grupos supone ventajas, pero también supone algún tipo de coste o algún tipo de inconveniente o conflicto para el individuo. Entonces, podemos hablar que hay beneficios y hay costes de la persona. Por ejemplo, a veces el grupo va a exigir más de las personas de diversidad. O a veces el grupo nos va a impedir conseguir una meta individual. ¿Vale? O vamos a tener que esperar para conseguir esa meta individual. Entonces, la relación individuo-grupo se ha estudiado a través de los problemas sociales. Tenéis un tema en el cuaderno sobre esto, pero en esencia los problemas sociales tienen que ver con qué hay una serie de recursos que son limitados y el dilema está en ¿me favorezco a mí o favorezco al grupo en general? ¿Vale? Si hablamos de las cuotas de pesca. El pescador puede decir, vale, pues ahí está cuota anual. Cumplo con ella, ofrimo mi beneficio individual y mi dinero para hoy, aunque se agote el pescado para dentro de dos o tres años. ¿Vale? Eso sería un dilema social. Entonces, ya he comprobado que la conducta de las personas cambia cuando forman parte de un grupo, actúan en su nombre o lo representan. ¿Vale? Y esto nos lleva a otro concepto de examen, que es el efecto de la discontinuidad individuo-grupo. Entonces, cuando actúan a título individual, generalmente las personas tienden más a conductas coordinativas y cuando actúan en nombre de un grupo, tendemos más a conductas competitivas. Entonces, ahí tenemos una diferencia muy importante. A nivel societal, son procesos que trascienden de los individuos y grupos, pero influyen en ellos. ¿Vale? Se originan como consecuencia de estructuras de estatus, de poder, hablamos de normas, hablamos de estructurales, etcétera. En la cultura vamos a hablar más extensamente estimados. Por ejemplo, hace un par de años, salió bastante la noticia, que en los países musulmanes la norma es que las mujeres no pueden producir. ¿Vale? Esa sería la norma social. Pero eso está incluyendo en las relaciones hombre-mujer, por ejemplo. Está incluyendo en las interacciones dentro de la pareja, más en particular, en las emociones y en las conductas de todas las personas. Esto es como una norma social. Y la influencia, os acordáis del dibujo que veíamos con unos globos de colores, esa norma social estaría teniendo una influencia en todos los procesos que están por vida. Entonces, ahora estamos estudiando estos procesos como ahí súper bien acotaditos, muy definidos. En la realidad, esto no sucede así. Estarían todo el tiempo funcionando procesos de todos estos. Estarían interconectados. Pero a efectos prácticos, para entender bien que es un proceso individual, un proceso personal, global, y los ponemos así, bien separados todos. Vamos a hablar un poquito del sistema social y sociabilidad. Y para ello vamos a recurrir a otro tipo de interacciones ambientales, que es ILEWIN. Entonces, por hoy, tenemos a Goldberg y LEWIN como muy importantes. Bien, y este hombre nos dice que la conducta es función de la persona y el ambiente y que esto daría lugar a la sociabilidad. Ahora vamos a ver qué es esto. Lo que hacemos, pensamos y sentimos, va a depender de nuestras características individuales, aparte de la persona, y de la situación, que sería ese contexto social conformado por nosotros. Y eso es lo que nos lleva a la sociabilidad, que es la tendencia innata relacionada con los demás. Sería imposible que existiese esa tendencia relacionada con los demás si no hay los demás y no existen. Si podamos ser completamente independientes, esta tendencia no existiría en los demás. Entonces, se construye por medio de la interacción con personas clave. Cuando hablamos de personas clave, generalmente estamos hablando de las primeras figuras principales para el ser humano, que son sus padres. Y ahí, por ejemplo, más próximo, hermanos, abuelos, nuestros familiares, luego, se socializan, compañeros, profesores, etcétera, de personas que nos vamos a encontrar. Entonces, los niños necesitan una serie de contacto con otros para ir aprendiendo cuál es el nivel óptimo, afectivo, intelectual, lingüístico, de comportamiento para tener una buena intrusión social. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños que muestran un comportamiento disruptivo o diferente en el pueblo? ¿Qué les pasa a estos niños? Suelen estar solos. Porque sufren rechazo social por parte de los compañeros. Si un niño pega, nadie quiere jugar con él. Si un niño insulta, nadie quiere estar con él. Entonces, es a través de este proceso de la solidaridad que vamos aprendiendo cómo estar en grupo de una forma adecuada para ser aceptados. Entonces, el contacto social es importante también en la edad adulta. No solo es algo importante para el niño. Porque tener una buena armonía en las relaciones, tener una red de apoyos, tener una red afectiva, es, de alguna manera, como un factor de protección hacia nuestra salud mental. Está relacionado positivamente con salud mental y física. De hecho, cuando estudie psicopatología, uno de los factores que valoramos a la hora de hacer un diagnóstico es la parte del apoyo social. ¿Vale? Si una persona con depresión no tiene apoyo, generalmente va a ser más difícil que se haga adelante porque necesita esa red que sostenga, que ayude. ¿Vale? Entonces, es una de las cuestiones que vamos a valorar. Y las personas también se adaptan al ambiente a través de la integración o de grupos. Entonces, también en Einstein es muy importante saber cómo forman parte. Entonces, el grupo significa apoyos, significa vínculos y las personas o con multintegradas normalmente sobreviven mejor que a quienes que no están. ¿Vale? 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 Es un grupo muy calladito, ¿no? Bien. Vamos a ver un poquito de la sociabilidad a través del grupo. Por ahora no le vamos a prestar atención a esto, es un poquito más adelante. Pero sobre esto vamos a volver también en otro tiempo. ¿Vale? Pero vamos a ir apuntando cosas. Entonces, la interdependencia implica organización y coordinación y tema de las personas dentro del grupo. Para que un grupo funcione bien, cada uno tiene que tener una función. Si vosotros venís aquí y no sabemos quién va a dar la clase, pues para qué venimos, ¿no? No estaríamos viviendo en nuestro grupo. Entonces, tiene que haber una organización y una coordinación. Y esa es la característica fundamental del grupo psicológico. ¿Vale? Que es muy distinto de que seamos un grupo de personas, pero resulta que estamos para ver un conjunto. Ahí hay un grupo, pero no un grupo psicológico. ¿Vale? Simplemente un conjunto de personas. Y se complementa con la identificación social. Es decir, a través de ese sentido de pertenecer a un grupo, las personas incluyen en su anticoncepto a los miembros del grupo cuando perciben y aceptan su pertenencia al endogrupo. Cuando hablamos del endogrupo es el propio grupo, exogrupo serían los sobres. ¿Vale? Si yo soy el PSOE sería mi endogrupo y el PP sería el exogrupo. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, la identificación social es lo que escuchamos a la gente cuando dice yo soy de este gimnasio, o yo soy de la unión. O yo soy de psicología. Entonces, hay una pertenencia a ser un psicólogo, no sé, por el término de por lo que sea. Dentro del grupo, las personas tienen a esperar, lo que lo esperable es que haya respeto, que haya una consideración positiva, que haya unas normas, que una red de las grupales que dejen la interacción de los miembros. Y se les atribuye normalmente mayor valor y modalidad que a los exogrupos. Ahí apuntamos este concepto de favoritismo endogrupal, que vamos a ir volviendo sobre ello, pero que es muy importante. Siempre tendemos a ver que nuestro grupo es mejor que el otro. Porque de eso en parte depende mi autoestima. Si yo formo parte del grupo minoritario, del grupo desfavorecido, que tiene un poco mal concepto antisocial, entonces no va a tener una contribución muy alta en el concepto de dirección. Entonces, vamos a ver ahora distintos autores que hablamos de motivos sociales y qué es esto de los motivos sociales. Las personas cuando se relacionan buscan la aceptación y lo logran a través de los motivos sociales. Generalmente todo necesitamos sentirnos parte de algo, sentirnos incluidos en algo, sentir que pertenecemos a algo. Los motivos sociales son los procesos psicológicos que mueven a las personas a pensar, a sentir y a actuar en una dirección en situaciones que implican a otros. Son un recurso para manejar las situaciones sociales. Entonces tenemos cuatro modelos. El de Fiske, que es el que vamos a ver ahora, el de Keith Williams, el de Medellinger y el de Mitchman y otro. El más, el que nos vamos a aumentar más, no solo en estos temas, sino en otros, es el de Fiske. ¿Vale? Y tiene cinco motivos sociales universales. Y esto sí que hay que saber. Volveremos a ellos en un tema de dos, pero son muy interesantes. Tiene cinco motivos sociales que incrementan la integración de las personas en el grupo. El motivo fundamental, el básico, y esto sí que a veces lo preguntan, así tal cual en el examen, es el motivo de pertenencia. ¿Vale? Es decir, es estar implicados en algún grupo, es decir, que pertenecemos a algún grupo. Entonces, en torno a este motivo fundamental, seguiríamos organizando los grupos. El de comprensión, que tiene que ver con el entorno, con el que nos movemos. El de control, el sistema de sensación, que el que controlo, tengo algo que hacer en el entorno. O no. El de potenciación personal, que tiene que ver con sentimientos especiales, como individuos y como múltiples de algo. Y el de control. Como os decía, vamos a profundizar en esto el personal. Así que tampoco os preocupéis mucho. Pero sí, no se va a considerar porque el que más nos interesa aquí es el de transferencia. Y además es el motivo fundamental que Fiske y que sí que puede dar. Entonces, tener relaciones fuertes y estables, incrementa la supervivencia individual. Y al mismo tiempo va a beneficiar al grupo al favorecer la supervivencia y la coordinación. Esto es lo que nos dice Fiske. En todos los casos estamos hablando de motivos sociales. Pero cada autor va a poner su acento en unos factores eructos. Entonces, en el caso del modelo de Keith William, su modelo se basa en que las personas se enfrentan a una valoración negativa. Entonces, los tenemos que llevar cuando algo está subrayado rojo, es como lo más importante del modelo. Entonces, su mayor aportación es el estudio del oscratismo. ¿Sabéis lo que es el oscratismo? Uno sí, alguno no. Es cuando hay una exclusión consensuada de alguien. ¿Vale? Cuando hay, por ejemplo, un proceso de acoso en un joven y un niño está apartado en una empresa. ¿Vale? Alguien está apartado y todos, de alguna manera, están participando en que eso se hace. Y hay un acuerdo de, vamos a hacerle esto a este. Vale para todo, pero por ejemplo, en el colegio siempre va a haber un cabecilla. Los que corean al cabecilla, le den las gracias, o lo alientan, o lo jadean para que siga haciéndolo. Y después están el resto que callan. Y que cabecilla y los demás entienden como una aprobación, que no lo es necesariamente. Pero el resto calla, muchas veces, porque igual es el que me toca a mí. Así, de cierta apuradita. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, hay un consenso. No está hablado, pero es algo que funciona de manera en el clínico. Entonces, cuando la persona enfrenta la amenaza de exclusión, intensifica su atención a pistas y vicios de la situación social para calibrar el grano que los demás valora la relación conmigo. ¿Vale? A esto le llamamos el valor relacional. Entonces, estamos calibrando cuál es nuestro valor relacional. Entonces, las amenazas de exclusión producirían una batalla entre las necesidades, cuando la amenaza es a la pertenencia y a la autoestima, y la persona va a intentar reorientar su conducta para conseguir aceptaciones. Es decir, puede intentar hacer conductas prosociales, ayudarse, intentar hablar con otros para que vean, ¿vale? Para tratar de asegurar su pertenencia. Las otras necesidades, o de estos motivos de los que nos ha dado muy bien, pues, tenemos a decir, ¿vale? Lo va a dar aceptación social, que es el que te vas a conocer, el control sobre el ambiente y la asistencia significativa. Entonces, el control sobre el ambiente y la asistencia significativa también van a estar siendo influenciados en un momento de amenaza. A ver, porque el control sobre el ambiente social, en este caso, cuando me dan nada, implicaría una sensación de no control. Cuando están agregando y no puedo parar de esto, no sé cómo hacer con ello, no tengo algunos recursos. Y, de alguna manera, también está afectando si se mete una existencia significativa, ¿vale? Porque si otros me apartan, si otros me insultan, si otros me agreden, de alguna manera me voy a sentir mal, me voy a sentir no visto por los otros. Entonces, la persona va a tener, por ejemplo, reacciones antisociales, como pelearse, como discutir, como agredir, podemos hablar también de este tipo de reacciones. Porque, de alguna manera, la persona se siente que ha recuperado algo de control, ¿vale? Y también tiene atención sobre los demás. Entonces, aunque no es la manera más adecuada, estarían teniendo un poquito esos otros dos motivos que nos han dejado que nos ayude. Vamos al siguiente, el modelo de Levin y Kerr. Y estos dos autores nos dicen que para satisfacer el motivo de pertenencia es necesario un vínculo positivo y que éste sea de calidad y de calidad. ¿Vale? Entonces, estos son los dos factores más importantes. Y el motivo se orientaría, tenemos tres aspectos a tener en cuenta. El motivo sería evitar la exclusión y buscar la inclusión. Entonces, estaríamos mucho más atentos a aquellas señales que pueden evitar la exclusión. La satisfacción o la frustración se acompaña de corte a reacciones emocionales y cognitivas. Y se proporcionaría energía y dirección a la conducta. Y que nos lleva a planificar nuestra actuación para satisfacer nuestras necesidades. Y además, de estos tres, la fuerza de este motivo, que señala Levin y Kerr, ha llevado al desarrollo de un sistema interno que es lo que llamamos el socialismo. Sería como un sistema que está calibrando o reaccionando ante la pérdida de aceptación o a la no consecución de esa aceptación. Sería como si tuviéramos una alarmita que se enciende cuando algo de esto está sucedido. Entonces, desde una perspectiva psicosocial, relacionamos el motivo de pertenencia con la búsqueda de metas individuales que son autoestima y reducción de la incantilidad. Entonces, con respecto a la autoestima, la inclusión en los grupos nos sirve de alguna manera de un indicador de que tenemos estima, de que somos estimados o valorados por ellos. Y el nivel de autoestima sería indicador de cuánto se nos valora su finalidad. Cuanto más útiles son las pertenencias grupales para obtener valoración positiva, más importante va a ser la inclusión o la exclusión en el sistema. Y otra manera de que me lo antoxima, además de esta, es el autoestimamiento. Este, a nivel individual, sería un yo soy mejor en esto y a mí se me da mejor que a ti esto otro. O a mí me ha salido mejor en trabajo que a Manuel. Entonces, se trata de favorecer la evolución de uno mismo en comparación con otros. Y a nivel grupal se compara al propio grupo con otros grupos. Entonces, depende de que las personas pertenezcan a grupos superiores o socialmente más valorados, o se hagan comparaciones en las dimensiones favorables para ese grupo en particular. ¿Vale? Si, por ejemplo, estamos hablando de cómo un individuo americano de raza negra puede sentirse mejor que un individuo americano de raza negra. Comparándose, por ejemplo, ¿en qué? En el físico, en el ancestro, por ejemplo. Entonces, si se compara en esa dimensión en particular, pues, bueno, mejor sale mejor para nosotros. Entonces, ese sería un aspecto de hoy de ensalzamiento a nivel grupal. Y luego está la reducción del individuo. Entonces, la comparación social nos ayuda a reducir la diferencia del individuo. Comparándonos con otros es como vamos sabiendo, vamos teniendo una evaluación de nuestras capacidades, de nuestros conocimientos y tenemos una idea de cuán válida es nuestra visión de la realidad, por ejemplo. Bueno, pues, si nos interesa saber cómo crees a los otros, a la realidad de esto, o cómo se me da un icono respecto a los demás, para tener una evaluación. Y el concepto de evaluación aquí sería equivalente al motivo de comprensión de físico. Vamos con el modelo de Reisman y Beri. En este caso, lo que podemos expresar es que está la atención a las consecuencias cohesivas de las reacciones negativas de los otros. Con reacciones negativas de los otros entendemos cosas como el sinterés, burla crítica, cuando estás de achazo, ¿vale? Y estos eventos negativos se consiguen la capacidad de revaluar el valor relacional percibido que tenemos. Entonces, se diferencia del modelo de Williams en que se centra exclusivamente en el motivo de comprensión, es importante que recuerdo esto, y considera que los otros motivos serían complementarios. Y resaltan la importancia de la aceptación y la pertenencia para el bienestar psicológico y físico. Y lo que añade es el análisis de los sentimientos heridos, ¿vale? Que sería lo que también nos aporta un poquito el modelo de Reisman y Beri. Entonces, a consecuencia de las amenazas a la pertenencia, las personas teníamos una mezcla de emociones que serían los sentimientos heridos, que ellos no califican exactamente como una mezcla de emociones, sino calificarían como una única emoción estos sentimientos. ¿Vale? Se acompañan del descenso de la autoestima, se producirían inmediatamente después de un rechazo y pueden llevar a tres tipos de emociones. Podemos encontrarnos con un mayor reacción de contacto social, entonces estaría activando el sistema de conexión social que conocemos, que conocemos en nuestro reportaje de conductas, aquí no lo llaman así, pero lo vais a encontrar en otros sitios como sistema de conexión social. Entonces, se trata de poner en marcha conductas que reparen la relación, conductas que restauren. Otra opción son tener a los impulsos de cólera, entonces ahí se estarían activando los instintos más de defensa, más de lucha. Entonces, suelen manifestarse conductas de tipo antiprocial, que surgen como una defensa o como un ataque al otro, y esta reacción se expiraría por una serie de factores. El dolor causado puede ir a una agresión espontánea, esa sensación de hilo que no puedes contener, que a lo mejor habéis experimentado alguna vez. Se obstaculizan las metas, entonces esto genera frustración. También existe a veces la credencia de que la descarga de la agresión mejora nuestro estado de ánimo, entonces yo pego y ya me sé. Agredir a otros también es una forma de obligarnos a que nos tengan en cuenta. Si no me tienes en cuenta de una forma pacífica, al menos me vas a tener en cuenta de esta onda mal. Y es una forma de castigar también a los que estamos hablando. Y también, además de esto, la abertura de vínculos de jurídica el control de impulsos antiprociales. Las personas que no tienen un sistema normal de apoyo, generalmente tienen más dificultades para manejar estos estados negativos internos y suelen ser más impulsivos. Y la otra opción es la huida del contacto social, que sería otro de los sistemas de defensas más de tipo normal. Es decir, la lucha y la huida del contacto social. Se trataría de evitar cualquier fuente de rechazo y a otras que nos escuchamos que también podrían rechazar. Cuando se me pasa en clase, pues con uno, que es el cabecilla de un grupo, pues con más cuadros que no lo vayan como todos en ese mismo grupo. Que busque apoyo, soporte, por otra lado. Que se dé una otra reacción depende de cómo estemos entendiendo la situación. ¿Vale? Es decir, que tenemos el cuadrito de ese gran marco que nos sirve muy bien para ilustrar todo lo que después de ir en el curso. De manera que a la hora de estudiar, podemos centrarnos en este cuadro porque no nos sirve muy bien. Pero, pues, es que tenemos una situación de arreglarlo, lleva una pérdida de nuestra abertura nacional, tendríamos esa sensación de sentimientos heridos y nos llevaría a una respuesta X que depende de cómo nos pusimos consumir la verdad. ¿Vale? Entonces, si yo como habíamos interpretado esto, vamos a tener unas u otras respuestas. Entonces, en función de cómo nos va a lograr los pasos percibidos, que es el primero de los partitos verdes, si se percibe que el rechazo implica mucho coste, entonces es esperar que tengamos una alta motivación para recuperar la relación porque a lo mejor hemos invertido un montón en formar parte de ese grupo de esa empresa. Nos vamos a tratar de lo comparado. Cuanto más se haya invertido la relación, más costoso va a ser el rechazo y mayor la motivación para restaurar esa relación. Porque la conferencia es más importante. Según como valor de la posibilidad de relaciones alternativas, también voy a tener un cambio u otro. Si percibo que hay relaciones alternativas valiosas, entonces se suaviza esa sensación de rechazo porque me centro en otros grupos. Cuando se me va a estar en el colegio, pero tengo el grupo de baila donde voy, el grupo de los vecinos, de los primos, donde sea, pues ahí voy a tener, por ejemplo, si están con un niño, pues un sistema de soporte social. Entonces, tener alternativas implica una tentación de relaciones de esa relación donde originalmente se produjo el rechazo y en otros sitios, por lo cual no cederíamos a esos impulsos de poder. Y también es posible que la relación finalizada se sustituya por lo que dan a los niños, que es no sucede cosas positivas. Y entonces la original pierde esa capacidad de vivir en estos sentidos. Pues aquí también nos considera de sustitución. Si no hay alternativas, entonces es poco probable de retirarse y la persona va a tender más a realizar preguntas prosociales porque si solo hay esa opción, pues voy a tratar con menos de recuperar este evento. También según cuáles son las expectativas de reparación, pues voy a tener una cosa u otra. Si se considera probable de recuperar el valor relacional que tengo, llevaría a cabo con mis pastos sociales. Si entiendo que el rechazo implica una ruptura del vínculo que ya no voy a poder recuperar, entonces es más probable que la reacción sea en formio social o de tipo vital. Según el valor que le debemos a la relación, entonces aquí también, si el rechazo es una relación muy valorada para nosotros, entonces vamos a tener a la rechalación. Lo contrario, si la relación es poco valiosa. Si alguien que acabo de conocerme es rechazo, generalmente no le debemos a pasar. Porque cuando se le prende el rechazo, no me importa la rechazo. También, cuánto sucede esto en el tiempo, si es una cuestión crónica o no. Pero si es un rechazo continuado, va a provocar más tendencias a la retirada y a la inundación. Y hay un momento que la persona ya no sabe qué hacer y entra en un proceso como bien de inundación. Entonces, se escapa para protegerse. Y la perfección de letridad y injusticia. Si percibimos de alguna manera que la burla es merecida, por ejemplo, entonces, lo más probable que agachemos bajo el pat y no la accedemos con cólera. En cambio, si percibimos que ha sido injusto y merecido, entonces, es más probable que si lo sintamos muy mal. Un par de cosas sobre las conductas reparadoras y un par de cosas sobre metas. Y tenemos el tema así. En todo respecto a las conductas reparadoras, las personas, tras una experiencia de rechazo, es como que desarrollamos una sensibilidad especial que nos lleva a poder descubrir o detectar antes cualquier señal que indique un posible rechazo constante. Y toda la información que nos indique cuál es nuestro posible valor relacionado. Es como que estamos más sensibilizados o mucho más alerta por esto. Entonces, prestamos más atención a cuestiones como el tono emocional, el concepto de lo que nos habla, el despectivo, el sacajador, implica algo de burla o de rechazo de alguna manera. Y son personas que suelen ser en esa etapa más certeras interpretando las expresiones faciales, las expresiones corporales. Recuerdan mejor toda la información social y esto es útil para demostrar las pistas que les ayuden a reparar la relación o a evitar situaciones de este tipo. Las personas que, por ejemplo, han sido muy humilladas o muy maltratadas con su historia, suelen tener reacciones mucho más fuertes cuando hay alguien que puede recordar de unas maneras o físicamente a alguien que es similar a la persona que está usando. También la necesidad de pertenencia va a ir a las personas a las mismas. No todos necesitamos tanto los grupos que ofrecer a grupos o estar cómodos como otros. Pero personas que, bueno, con tener un poquito de contacto suficiente y otras que necesitan estar como siempre en grupo, siempre formando parte de un grupo, de otro, tiene 40 grupos de amigos, tantísimos, todos. Entonces, en función de cuál es esa necesidad individual, nos vamos a encontrar diferentes. Entonces, si fracasan los intentos de recuperación y de una relación, se tiende a buscar apoyo en otros para confirmar que todavía se tiene una relación. Si una persona que tiene más soporte, pues va a tener más fácil esto que una persona que tiene menos. Esto es como bastante diferente. También identificarse con que el propio grupo contribuya a mejorar la autoestima de la persona. ¿Vale? Bueno, contribuya a mejorar el bienestar. Sobre todo si se pertenece a grupos que son minoritarios o estigmatizados. Estas personas ya sufren un rechazo social enorme. Entonces, sentirse mucho más fuertemente parte de un grupo les ayuda a sentirse bien. ¿Vale? Por ejemplo, las personas, como vamos los de Emia Gitana, en un sentido de pertenencia y de orgullo de Rafa, que a ellos les sirve para soportar un poco todo lo que a nivel social muchas veces implica el rechazo, el espíritu sumado. Entonces, esa identificación fortalece el sentido del sentimiento de pertenencia, se tiene más acceso a personas con las que se siente vínculo y que dan apoyo social, que también se lo diga más en ahí, y ayudan a mitigar esas consecuencias de la cancha. Mantener relaciones con otros, en conclusión, y formar parte de grupos, es fundamental por esa necesidad de pertenencia y porque nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. A ver, eso nos lleva a la última parte, que son las metas o los objetivos grupales. Las personas buscamos pertenecer a grupos porque de alguna manera esto nos favorece. ¿Vale? Tiene algún tipo de beneficio. Si no, no lo haríamos. Entonces, el alcanzar metas es el motivo principal para la formación inicial y de un grupo. ¿Qué tipos de metas podemos encontrar? Pues podemos encontrar metas de tipo utilitario. ¿Vale? Si pertenezco a este grupo, tengo un resultado completo. ¿Vale? Puedo hacer el trabajo de psicología social. No lo tenemos, no sé si ustedes. Por ejemplo. O puedo entrar a X club, que es la única manera de acceder a él. Pueden ser metas de conocimiento. Entonces, busco pertenecer a ese grupo porque puedo acceder a determinada información o a conocimientos sobre el mundo o sobre alguna cuestión importante. Entonces, si soy psicólogo y quiero entrar en la red de terapeutas de M2R, que es una técnica, pues voy a tratar de formarme en eso, pertenecer al grupo, estar en el estado de terapeutas formados en esta técnica. ¿Vale? Porque de alguna manera, si formo parte de eso, también me va a llegar, por ejemplo, un montón de información, investigaciones, cursos, etcétera. Entonces, accedemos al conocimiento que el grupo posee, pero el grupo también establece una definición de la realidad social que al individuo le sirve para tener un baleo de dónde está. Pero sirve para reducirse el principio. Pues, ¿cuán formado estoy? ¿Qué me falta para ser un buen terapeuta y un buen hogar de esta información? Eso es lo que se llama. Tenemos también metas de identidad, ¿vale? Sirven para el autoconocimiento, para las nuevas propias, excepciones que tenemos, nuestras capacidades, a través de ese proceso de comparación. Pues, por esto, vamos a hablar extensamente, sobre todo, en la segunda parte de la asignatura. Y la persona y el grupo desean siempre hacer comparaciones favorables con grupos sociales relevantes en rasgos socialmente deseables. Si yo me comparo con otros mejores y que además son especialmente buenos, es un lado que es muy relevante para mí y en comparación, yo me veo muy bien, y la consecuencia es que mi identidad y mi autoconcepto se van a salir de mi. Tomamos que yo voy a un curso con un gurú norteamericano de estos, que se fue, el número uno del tratamiento del trauma. Y voy al curso y veo que, vamos, sé hacer tan buena terapia como él, sé hacer tan, tengo tan buenos conocimientos como él, ¿cómo voy a salir de ese curso? ¿Dónde está? No. ¿La autoestima? ¿La autoestima? Claro, me voy a salir reforzada. Entonces, he cumplido, a lo mejor, una meta de dignidad que, a lo mejor, también una meta de conocimiento. Entonces, también estamos viendo cómo las metas no son independientes. Eso son los beneficios, pero también implican una serie de costes para el individuo y también para la actividad. Entonces, a nivel individual, el grupo pone unas ciertas limitaciones. Si yo, por ejemplo, quiero ser terapeuta de MDR y quiero formar en MDR a otros, el grupo me va a poner una limitación. Solo pueden formar X formas que están certificadas para él, no cualquiera. Entonces, ahí la pertenencia a ese grupo puede significar mucho beneficio para mí a nivel autoconocimiento, identidad, etcétera, pero me va a imponer una limitación en ese aspecto y a veces también dificulta alcanzar rápidamente los objetivos individuales de la persona. A nivel grupal, va a implicar una inversión de tiempo y esfuerzo para coordinar todo ese grupo. Ya veis que ya tenéis ido alguna vez a un grupo, asociación o demás. Hoy si yo simplemente a una junta de vecinos, habéis tenido esa experiencia de la cantidad de tiempo que hay que involucir para ponerse al pueblo con una cosa, si se llega. Sí, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo os acercáis a una asociación? A ver si hay que hacer juntas y reuniones y volver a ver si no se avanza, que se avanza. Porque implica un esfuerzo muy grande. Entonces, ahí había también un coste a nivel grupal. Y después, otro de los costes, y más el último, es el conflicto entre metas. A veces hay un conflicto entre las metas individuales que implica un conflicto intragrupo. Si dentro del mismo grupo, varias personas con dos partes diferentes, vamos a tener un problema en el conflicto. Porque en un forma de la política no se va a poner a la política. Si la mayoría para tener los integrantes del PSOE, votar una cosa, y hay un grupo como disidente que vota otra, hay un conflicto. ¿Dudas? ¿Preguntas desde el centro que estaba hablando hoy? ¿No? ¿Os parece interesante? ¿Alguna cosa que necesitáis que cambiemos?